muy buenos días cómo están te saluda cocinando con maria sd hoy te quiero presentar esta receta que hice yo muy rica es un arroz chino con vegetales espero te guste y pues vamos a comenzar con nuestro vídeo míralo todo porque yo no escribo recetas yo solamente explico y pone atención ok muchas gracias por mirar mi vídeo y comencemos para empezar a hacer nuestro arroz chino te presento la medida del arroz ok espero y te guste y pues me ayudas a compartir mi vídeo regálame un like y suscríbete bueno para empezar aquí tengo una taza de arroz y vamos a ocupar dos ok arroz vamos a ocupar dos tazas aquí ya tengo el agua caliente lista para agregar mis dos tazas de arroz ok y lo voy a dejar que se cosa no tan cocido tan cocido pero no tan crudo tan crudo ok aquí está la otra taza de arroz ahí va y lo voy a dejar que se cosa por unos minutos y ahorita te muestro cómo lo voy a dejar y cuántos minutos lo dejé cocer solamente le tienes que agregar agua en el agua la necesaria para que se cosa pues ya le voy a apagar el arroz el arroz lo dejé 12 minutos y mira cómo queda no está crudo y no está bien cocido te lo voy a retirar del agua para que se estile y lo voy a dejar que se le quite lo caliente para seguir haciendo nuestro arroz chino aquí en este sartén lo voy a poner a estilar si ven nubecitas que parece que están en el cielo no 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 están con maría en la cocina vamos a dejar que se le quite lo caliente ok bueno mientras el arroz se les quita lo caliente voy a picar dos chiles ya están lavaditos le voy a quitar la cabecita a cada uno y la semilla yo a este chile le llamo chile morrón no sé tú cómo le llames posiblemente lo conoces con otro nombre pero estos son estos son los chiles ok les voy a picar en trozos pequeños y ahorita te los muestro ya les quité la semilla ya los partí y le quite la cabecita ahora lo voy a hacer en trozos pequeños pues ahora lo voy a picar en trozos pequeñitos fíjate cómo lo hice primero así ok en trozos pequeños pues ya está listo ya lo voy a poner en la cazuela y lo voy a freír con aceite ok aquí voy a poner aceite para freír los vegetales más o menos dos cucharadas ok y lo voy a dejar que se caliente primero y le voy a agregar los chiles que te mostré y le voy a agregar ajo también ok aquí tengo tres ajos picados ok tres ajos y lo voy a agregar junto con esto a freír ok ya puse el ajo y le voy a agregar los chiles ok vamos a dejar que se frían un poco no tan fritos o no tan dorados no sé cómo le llames tú pero yo le llamo chile ok vamos a dejar que se frían un poco no tan fritos o no tan dorados no sé cómo le llames tú pero yo le llamo chile ok los voy a dejar aquí cinco minutos cinco minutos pues aquí ya tiene cuatro minutos y acá aquí son los cinco ok la lumbre está bajito no está tan alta la lumbre está medio ambiente y pues antes de que sean los cinco minutos le voy a agregar una taza de chícharos con zanahorias ok una taza no importa que estén congelados ok se le va a quitar lo congelado aquí ok nada más en cuanto se le quite lo congelado lo vamos a dejar unos tres minutos más ok y listo en total van a hacer ocho minutos desde que se pone chile verde y rojo ok o chile morrón acuérdate que yo le llamo chile morrón tú posiblemente le llames de otro nombre pero yo lo conozco así y pues ya son los ocho minutos ya lo voy a retirar de la cazuela y vamos a seguir haciendo un huevito aquí mismo pero voy a retirar los vegetales pues ya los puse en este plato ya los retire de la cazuela y ahora vamos a poner aceite en la cazuela y dos huevos batidos para hacer nuestro arroz chile en la misma cazuela vamos a poner otras dos cucharadas de aceite para hacer el huevo y voy a agregarlos aquí están los dos huevos que voy a ocupar y los voy a poner en un plato los voy a batir y los voy a agregar a la cazuela ya los tengo aquí listos batidos ahora los voy a agregar acuérdate que son la misma cazuela que se batió las verduras o vegetales y vas a hacer esto ok, así acuérdate que yo tomo mis videos con una mano y con la otra rabo así es de que a lo sencillo ok, nada de lujos ni que hay que no, 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 aquí nomás así como son las cosas y le vamos a dar una batidita así y lo vamos a hacer muchos pedacitos ok así como ves, más chiquitos todavía que no te queden tan grandes ok porque no deben de estar tan grandes así más o menos que debe quedar ok, no pedazos tan grandes ahora vamos a volver a agregarle el vegetal los vamos a revolver así más o menos que le vamos a agregar el arroz ok, yo lo hago muy sencillo no crean que le eche lujos ni detalles no, a lo sencillo pero que se quede bien rico es lo que importa ok, ahora voy a agregar el arroz y hasta aquí el arroz lo vamos a batir hasta que quede bien batidito todo junto ok, así acuérdate, ya no tiene que durar mucho eh, ya nada más hay que batir bien y le vamos a agregar a ver, ahí te voy a decir que le voy a agregar un cuarto de salsa de soya ok ahorita te la voy a enseñar bueno, yo así le llamo, yo no sé como que le llamo ok ahorita te la voy a enseñar es esta, yo le llamo salsa de soya ok, pero es, estaría aquí estaría aquí, yo no sé ni como mencionarla pero yo así le llamo pero mejor te la muestro para que mires exactamente cuál es le eché un cuarto y le voy a echar más o menos otra cucharadita más ok ahí está y ya se va a batir bien lo vamos a dejar unos tres minutos y ya le vamos a apagar ok y pues así de delicioso quedó nuestro arroz chino con vegetales fácil, rápido y sencillo delicioso espero y te guste, gracias por mirar este video y cocinando con maria sb te invito a que te suscribas en facebook y en youtube buscame cocinando con maria sb por favor te pido un like y si pudieras compartir mi video muchas gracias